Bienvenidos a su canal Macramé Paso a Paso, yo soy Ferrolón y el día de hoy vamos a realizar este hermoso collar, claro con su juego de correa, miren que hermoso, ¿quieres saber como realizarlo? bueno acompáñame en este video. Los materiales para esta correa y este collar, vamos a ocupar este cordón 2 milímetros llamado Macramé que puedes conseguir ya sea en Mercado Libre o en alguna mercería donde vivo, la mercería se llama Santa Teresita, voy a dejar esto de lado, vamos a ocupar tijeras para nuestro collar, nuestro broche, nuestro, bueno este yo lo conozco como una de, pero como lo conozcas en tu país, dos tiras de 3 metros, ya que yo voy a realizar esto para un perro chiquito, vamos a comenzar, con nuestro broche cerrado, vamos a poner punta con punta, vamos a colocar nuestro primer cordón de 3 metros, tomamos punta con punta y lo que sería esta orejita, la vamos a pasar uno de los lados, el lado que sea de tu preferencia, vamos a ponerle la orejita, vamos a sacar la orejita, vamos a colocar esta orejita y hacemos una presión media, hacemos lo mismo con el siguiente cordón, punta con punta, vamos a colocarlo por la orejita, y se va a hacer otra orejita abrimos esa orejita de nuestro hilo pasamos todo nuestro hilo esto se llama nudo londra amigos y hacemos una presión media y miren que bonito color es como un color un color beige un color muy bonito pero logren apreciarlo vamos a dejarlos al centro lado derecho hacia el lado izquierdo lado izquierdo lo vamos a pasar por arriba por debajo y en la orejita vamos a pasarlo hacemos una presión media y este nudo es muy recurrente en nosotros que hacemos macramé ya que es un nudo plano es un nudo muy sencillito y si eres principiante no pierdas la paciencia que vamos a repetirlo otra vez lado izquierdo hacia el lado derecho lado derecho pasa por arriba por debajo y metemos por la orejita hacemos presión media si eres principiante y comienzas puedes tomar apoyarte de una tabla de algún bueno algún clavo broche y colocar alguna alguna tirita de hilo en el otro extremo y así va a ser más sencillo en realizar este nudo lado izquierdo hacia el lado derecho lado derecho pasa por arriba por debajo metemos por la orejita hacemos presión media lado derecho hacia el lado izquierdo lado izquierdo pasa por arriba por debajo por debajo y metemos por la orejita vamos a hacer una presión media lado izquierdo hacia el lado derecho lado derecho pasa por arriba por debajo y metemos por la orejita hacemos presión media lado derecho hacia el lado izquierdo lado izquierdo pasa por arriba por debajo vamos a meter nuestra orejita hacemos presión media así es como nos debe quedar hasta este momento voy a colocar aquí ya mi mi de este pequeño bueno para poder sujetar nuestra correa a nuestro collar y lo voy a pasar por la parte de abajo miren está quedando por la parte de abajo en este caso nuestro aquí nos está quedando como un pequeño contorno por así decirlo y eso quiere decir que vamos a seguir con el lado izquierdo cruzándolo hacia el lado derecho lado derecho va a pasar por arriba de este primer cordón por debajo de estos dos y vamos a meterlo por la orejita vamos a empezar a hacer una presión media esto se puede mover bastante pero no pasa nada vamos a hacer una presión media seguimos lado derecho hacia el lado izquierdo el lado izquierdo pasa por arriba por debajo y metemos por la orejita una vez que ya tenemos un segundo nudo debajo de este primero que ya está reforzado que ya no se mueve vamos a jalar un poquito nuestras cuerditas y miren de esta manera es como nos está quedando nuestra D ya colocada sobre nuestro collar y vamos a seguir una vuelta el lado izquierdo por arriba por debajo metemos por la orejita y otra vuelta lado derecho hacia el lado izquierdo el lado izquierdo pasa por arriba por debajo metemos por la orejita y hacemos una presión media lado izquierdo hacia el lado derecho el lado derecho pasa por arriba por debajo metemos por la orejita y hacemos presión media lado derecho hacia el lado izquierdo el lado izquierdo pasa por arriba por debajo y metemos por la orejita de esta manera vamos a continuar hasta llegar al largo deseado al contorno de nuestra mascota que sería el cuello de nuestra mascota y volvemos para realizar el cierre de nuestro collar una vez que ya hemos llegado al largo deseado vamos a pasarlo por la parte de arriba a nuestros cuatro cordones vamos a comenzar por dejar aproximadamente un dedo de distancia y con una tirita vamos a ponerla hacia la parte de abajo y como si fuera una orejita y comenzamos a dar vueltas esta última vuelta porque no hay una vuelta no hay vueltas exactas tú puedes tener un hilo más grueso o más delgado entonces donde lleguemos a la parte de arriba ya donde topa vamos a meterlo por la orejita que teníamos y este cordón que quedó abajo es con el que vamos a empezar a jalar vamos a jalar y nos vamos a dar cuenta aquí miren vamos a a jalar un poquito y si vieron se metió entonces esa es la intención que se meta nuestro nuestro cordón y así ya podemos cortar de ambos lados si te quedó estos pequeños espacios bueno vamos a soltar lo vamos a soltar y vamos a empezar por estos ok vamos a empezar a cortarlos ok vamos a cortar estos primeros cuatro cordones después cuando ya no tengamos que ya nuestro cordón esté metido bueno podemos cortar estos ok este también podemos ponerle como protección un poquito de silicón frío es decir como una gotita en cada uno de estos puntos donde cortamos este es el silicón que yo utilizo como les menciono vamos a agarrar una pequeña gotita y lo vamos a colocar aquí en este punto sin pasarnos a los demás puntos simplemente en este y miren ven como se se peinó este este lado bueno de esta misma forma vamos a ir aplicando para cada uno de los de los cortes que realizamos una vez bueno pues ya podemos cerrar nuestro silicón porque si no lo cerramos no queremos que nos pase un accidente y nuestro collar ya lo tendríamos listo los materiales para nuestra correa vamos a ocupar este pequeño broche yo lo conozco como mandala y nuestras tiras de 5 metros divididas a la mitad que ya divididas serían 2 metros y medio vamos a pasarlo por la parte de abajo orejita abierta pasamos nuestro cordón hacemos presión media nuevamente nuestro cordón punta con punta y hacemos presión metemos la orejita abrimos la orejita pasamos nuestro cordón hacemos ahora si presión media con otra tira de 6 metros dividida la mitad tenemos dos 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 aquí agotadas y lo que vamos a hacer ok vamos a tomarlos aquí del centro va a quedar la mitad lado derecho hacia lado izquierdo lado izquierdo pasa por arriba por debajo y metemos por la orejita vamos a empezar a sacar todo por nuestra orejita y hacemos una presión media nos aseguramos que esté en la parte de arriba en la parte de arriba vamos a jalar los cordones del centro ahora lado izquierdo hacia el lado derecho lado derecho pasa por arriba por debajo y metemos por la orejita hacemos presión media ahora lado derecho hacia el lado izquierdo lado izquierdo pasa por arriba por debajo metemos por la orejita y hacemos presión media hacemos presión media nuevamente lado izquierdo hacia el lado derecho lado derecho pasa por arriba por debajo metemos por la orejita hacemos presión media lado derecho hacia el lado izquierdo lado izquierdo pasa por arriba por debajo metemos por la orejita hacemos presión media Voy a avanzar un poquito, les voy a dejar esto en cámara rápida el avance y volvemos para ver el largo que le queremos dar a lo que sería nuestro cordón Si hasta el momento te está gustando este juego para tu mascota ya sea un perro ya sea un gato Bueno, te invito a que me dejes tu comentario aquí abajo en que color lo realizaste, si lo realizaste y que te gustaría ver Ya adelantado y miren lo hermoso que se ve, vean que hermoso se ve nuestra correa Ya he llegado al largo deseado y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a continuar realizando este mismo nudo Pero la idea es que va a quedar una oreja tejida de esta manera Es decir, va a quedar una manguita aquí para agarrar sujeta a estos cordones Aquí vamos a seguir revisando el nudo plano hasta que tu mano entre libremente Es decir, vamos a dar de aquí en adelante, vamos a dar el largo suficiente para que tu mano entre libremente sobre nuestra orejita Y una vez que ya tengamos el largo de la orejita regresamos para hacer el cierre ya de nuestra correa Bien amigos, ya he hecho el largo deseado, aquí entra mi mano perfectamente Y justamente donde habíamos comenzado a realizarlo de la muñeca Por un costado vamos a meter algún ganchillo o algún hilo que te permita poderlo pasar y sacar esa tira Vamos a meter las tiras del centro, lo que sería la otra mitad Aquí atrás vamos a realizar un pequeño nudo Y uno más de refuerzo Todas estas tiras, todas estas tiras las vamos a recortar Y vamos a poner un poco de silicón frío Como lo habíamos hecho en la parte anterior Para que no se nos vaya a deshacer Amigos y amigas, miren que hermoso ha quedado Este color tan bello que se ve cafecito en cámara Pero les comento que es como un tipo beige Miren que bonitos detalles Si te ha gustado tanto como a mi Te invito a que dejes tu manita arriba Te invito a que te suscribas, actives la campanita Así youtube te avisara cuando yo haya subido un nuevo video para ti Nos vemos en un próximo video Yo soy Ferrolón y este es tu canal Macramé, paso a paso Hasta un próximo video